No dejo de pensar en ti, desde la última vez que te metí En la que en mi cuarto te tuve, y tú quisiste llegar a la nube Y yo en sus ojos, andate sin miedo, tus hijos me esperaron Nos fuimos lejos, solo contigo me dejo llevar Porque me llevo a donde quiero llegar Y yo no sé cómo empezó, andate sin miedo, tus hijos me esperaron Nos fuimos lejos, solo contigo me dejo llevar Porque me llevo a donde quiero llegar Y yo no sé cómo empezó, algo en ti me motivó y se dio Un movimiento salvaje, encima de mí ese coraje Haciendo maldades, yo dándote culpa sin verse Tu cuerpo encendido hasta envolverse Cuando calienta el lendo, el viento rotó Yo sé que te gustó, oh, oh Y yo por esa noche y el flacénico Campa tú haciendo la diferencia entre tantas A mí me gustó como amanecer Te quedaste encendida baby desde que me fui Y me dejó de pensar en ti Que esta es la última vez que te metí En la que en mi cuarto te tuve Y tú quisiste llegar a las nubes Y yo en sus ojos, andate sin miedo, tus hijos me esperaron Nos fuimos lejos, solo contigo me dejo llevar Porque me llevo a donde quiero llegar Y yo en sus ojos, andate sin miedo, tus hijos me esperaron Nos fuimos lejos, solo contigo me dejo llevar Porque me llevo a donde quiero llegar A donde quiero llegar siempre Al igual que yo sé que lo sientes Yo sé que no fui un golpe suerte No me arrepiento, solo vente Echa pa' acá y vamos allá Y no diga na' que conmigo a perderte Yo contigo me atrevo a envolverme Pa' tenerte como tiene el cadena baby desde que me fui Y yo en ti, y esta es la última vez que te metí En la que en mi cuarto te tuve Y tú quisiste llegar a las nubes Y yo en sus ojos, andate sin miedo, tu sin poner pelo Nos fuimos lejos, solo contigo me dejo llevar Porque me llevo a donde quiero llegar Y yo en sus ojos, andate sin miedo, tu sin poner pelo Nos fuimos lejos, solo contigo me dejo llevar Porque me llevo a donde quiero llegar En sus ojos, y lo ayer no loza Elagonano. El Professede no loza la comida En sus ojos, en los ojos, en las nubes, beach En sus ojos, a su nariz, en la luz Chippy Jeje Jupi Michael Jappi 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 Gracias por ver el video.